y con este tiempo ya llevo más de una hora sin hablar calladito así que me tienes que dar 20 duros tita pepi muchas felicidades guapísimas de parter de la gorra y mía muchos besitos y no cambies nunca hola abuela te quiero un montón, soy muy chiquitito felicidades, que pases un gran día, te queremos mucho, besitos feliz cumpleaños tita pepi, te queremos mucho mi hermana te va a cantar, te va a cantar, cumpleaños feliz venga, venga cumpleaños feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz hola tita pepi, te deseo feliz cumpleaños, que pases un gran día con todos tus seres queridos un beso feliz cumpleaños, nos alegramos que haya sido un buen cumpleaños y que siga siendo así que te queremos mucho y nunca cambies, besos tita pepi, te acuerdas cuando me llevabas a montar caballitos? muchas felicidades tita pepi y de esas partidas de parche de la raya rinconcillo, pues es así nos gusta verte siempre sonriendo muchas felicidades, te queremos ahora sí felicidades tita pepi, quiero que sepas que eres una gran persona, que es un orgullo y una suerte tenerte como hermana una, dos y tres felicidades tita pepi, te queremos venga, tira un beso Gonzalo yeah, adiós felicidades mamá, ya vas para mayorcilla te queremos un montón, te tengo aquí al lado y te enteras esto va por ti, para que dures más que un martillo metido en manteca hola tita pepi, espero que te lo pases muy bien en tu cumple y que disfrutes con tu familia hola pepita, te deseo pasar un día muy feliz en tu cumple, que te lo pases muy bien y mira que es que me ha cogido con la bata puesta, el pijama y la bata, así que no importa ¿no? solo es para decirte que te queremos niña, no es ofeso felicidades hola tita, que te lo pases muy bien, que aquí está la paloma para animarte felicidades tita pepi, te queremos, que te lo pases muy bien si lo analizamos en las distintas locitudes de onda de luz, se ven restos de nitrógeno, metano y monóxido de carbono ¿qué somos? tiqui tiqui hola tita pepi feliz cumpleaños, que te diga así, de feliz siempre ¿y por qué habla tan flojo? porque tu mario está dormido felicidades tita pepi, que pases un gran día, te queremos suegri, muchas felicidades, que te gustas mucho más, que sigas así de bien, un besito hola tita pepi, feliz cumpleaños, esperemos que te lo pases muy bien, te queremos, muchas gracias felicidades hola mamá hola suegra feliz cumpleaños esperamos que pases un día estupendo muchos besitos felicidades tita pepi, la familia García Tobá te desea feliz cumpleaños y ya que nos hemos vestido así y nos hemos arreglado os deseamos a todos felices fiestas y voto prospero año nuevo feliz navidad hola chau felam chau 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 Gracias por ver el video